Para conmemorar el Día de la Madre, una de las fechas más especiales y más celebradas del año, este día en el cementerio de Santa Rosa de Lima, donde muchos hijos visitaron las tumbas de sus madres. Visitando las tumbas de mi mamá, de mi abuela y mis tías. Que en vida le den o le demos todo el amor que podemos darle la ayuda y quererlas y cuidarlas lo más que podamos. Ese es el mensaje que yo les puedo enviar a los hijos que tienen todavía sus madres vivas. Los hijos que visitaron el Campo Santo aún recuerdan los momentos especiales que compartieron en vida con el ser que les dio la vida. Bueno, de mi mamá es muchos recuerdos, verdad, de nuestra niñez, consejos, salidas, vacaciones, más que todo el amor, el amor de madre que nos brindó, acobijándonos siempre como sus hijos. En vida es donde uno como hijo debe de honrar a su padre y a su madre para que los días se nos alarguen, valoren a sus padres, más que todo a sus mamás, verdad, porque como dicen madres, solo hay una. Y cuando uno ya no la tiene, un ser querido, verdad, tan importante, pues uno quisiera retroceder el tiempo y poder gozar de los bellos momentos, verdad, las experiencias, consejos, abrazos, besos, de que nuestra madre nos brinda día a día. Una madre es el amor puro en la vida de muchas personas y cuando fallece se convierte en el ángel de la guarda que siempre estará para cuidarte. Con imágenes de Giovanni Velázquez, informó para Noticiero El Zamorano, Moisés Paniagua.